Hemos arrancado esta Suzuki V-Stron El entry de mantiene constante Suena bastante bien Suena muy redondo Sube bien de vuelta La moto se ve bastante entera Se ve bastante cuidada El funcionamiento del motor es correcto Vamos a comprobar que le entran todas las marchas Las marchas le funcionan correctamente Este motor se le harán todas las comprobaciones correspondientes Y es un motor apto para su venta